¡Hola, Capricornio! Hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y es hora de que des un paso a la vez y disfrutes cada uno, cada proceso. Es momento de tener mucha paciencia. No puedes perder las oportunidades que la vida pone ante ti. Tienes que estar muy seguro o segura a la hora de decidir y elegir una opción en específico para algún asunto que tengas que hacer. Tienes que elevar el ancla y dejar de vivir en el pasado. Sé que los recuerdos que puedes tener son significativos para ti, pero te comento que ya es suficiente de mirar hacia otro lado. No trae nada bueno para ti porque ya no eres esa persona que eras hace 10, 15 o 20 años. Tus vivencias solo te aportan experiencias de aprendizaje que podrás utilizar ahora. Nunca podrás ir al pasado a cambiar nada. Acuérdate que lo hecho, hecho está. Lo mismo aplica para el futuro. Es momento de que cambies tu forma de pensar. Tómate tu tiempo para que medites y aproveches tu oportunidad. En los próximos días, el universo te colocará en un entorno donde podrás desarrollar tu rol, acercándote así a tus verdaderos anhelos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te encuentras rodeado o rodeada de salud y sanación. Tu organismo te responde bastante bien. No hay nada por lo que debas preocuparte. Tienes que afirmar y sentir que cada día eres más saludable y que no hay nada que te derribe. Tienes que sentirlo y vivirlo hasta tal punto que sientas un cosquilleo por tu cuerpo. No te alarmes porque esto quiere decir que estás conectando con tu gran ser y divinidad, con lo positivo y la armonía. Si haces meditación, probablemente sientas eso, ese hormigueo, ese cosquilleo. Estás en uno de los mejores momentos, así que a la mínima que te cuides a nivel salud, a nivel alimentación, tu cuerpo va a absorber muchísimos nutrientes y va a salir todo genial. Confía. Para el tema laboral no hay nada que te incomode. Estás en un ambiente donde fácilmente sientes que tomaste la mejor decisión en la vida. Comentarte que estás en lo adecuado. Puede que a veces te aburras un poco en el trabajo, pero estás en un lugar en donde te brinda las mejores oportunidades y herramientas para crecer espiritualmente. Hay cosas que tienen que ver sobre todo con claridad para que puedas aprender lo suficiente como para no cometer fallos en el futuro. Estás en un espacio en donde puedes entrenar tu espiritualidad. Por eso te comento que aproveches esta situación, ya que sería un desperdicio no hacerlo. Todo lo empiezas a ver con mayor claridad si estás buscando trabajo y lo que antes era borroso y confuso o parecía que no iba a salir nada, ya deja de ser así. Tienes que levantarte temprano, con buen pie cada día, dando gracias por las bendiciones que hayas recibido y con este comportamiento y energía vas a atraer ese trabajo positivo. Por ende, aquellas oportunidades laborales perfectas para ti donde se te dará valor, donde se te dará realmente el reconocimiento que mereces en gran medida. Para el tema económico-financiero tienes que solucionar tus proyectos y trabajos que están en la cornisa y dependen de un hilo. Tienes que mantener la coherencia en tu vida y no puedes estar cambiando en cada momento los propósitos, ya que no tendrás nada claro y no sabrás qué hacer. Es bastante extraño que alguien de tu elemento pueda estar de aquí para allá con temores. En cuanto al tema económico ya sabes que realmente esos temores no suelen estar porque sabes muy bien qué hacer con ello. Pero es momento de que hagas cosas totalmente ajenas a lo que estés acostumbrado o acostumbrada. Tienes que moverte en cuanto a tus ideas y abrirte a nuevas experiencias monetarias. Sigue avanzando hacia tus sueños, que es que el dinero va a llegar, va a estar ahí más que nunca. Para el tema del amor, tus emociones y sentimientos están a flor de piel. Hay mucha emotividad presente en estos días y hay una conexión con tu pareja maravillosa. Estáis pasando por una etapa en donde ambos estaréis extremadamente sensibles y susceptibles. Es hora de que comuniques lo que piensas y lo que sientes. Has repetido los mismos procesos una y otra vez, así que es momento de que hables con tu pareja para llegar a cualquier tipo de acuerdo y no tener ningún susto en la relación. Tienes que cambiar la receta y la fórmula para que así no pasen los mismos fallos del pasado. Si estás soltero soltera, este es un momento para que te quedes en casa y en lo seguro medites, reflexiones y pienses. Definitivamente los próximos días puede que no sean para ti a nivel emocional, pero sí que puedas estar conociendo a alguien aunque sea por mensaje privado. Si haces caso omiso a los comentarios de terceras personas y no les pides la opinión porque no la necesitas y no necesitas que te influencien, descubrirás que puedes conocer a esa persona de forma pura, de forma auténtica y sin ningún tipo de problema. Para el tema energético de tu energía está muy alta. Vives grandes momentos donde te sientes vivo o viva. Comentarte que tienes que mantener ese sentimiento por el mayor tiempo que puedas porque seguirás viendo las cosas positivas de la vida. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la planificación. Cuando se trata de ver todo de forma objetiva y clara, no hay nadie que lo haga como tú. No olvides aplicar solo una pizca de realidad a tus planes para que puedas prever posibles escenarios. La situación negativa que tienes que evitar hoy es sobre todo no caer en estados de no realismo. Sueles sabotear tu propio pensamiento, tu propia mente, evitando y alejando cosas positivas que están a puntito de llegar. Ojo, no lo haces intencionadamente, por supuesto, faltaría más. Pero sé que puede parecerte complicado en ciertos momentos, pero precisamente tu convicción y la certeza es lo que te mantendrán en orden para que ese orden ascendente te permita ganar mayor seguridad. Haz alarde de tu elemento de tierra. Haz alarde de tu talento maravilloso. No tengas miedo. No tengas miedo en ser precisamente realista con las cosas que puedes hacer. Y no te sabotees. Claro, cuando empieces a detectar un pensamiento saboteador, páralo, frénalo. Ponte una canción que te guste, baila, cambia de tema, cambia de conversación o lo que sea. Pero no dejes que entre el temor a tu vida. También evita el sedentarismo. Puedes pasar mucho tiempo en la misma posición y por eso los astros te invitan a que te muevas. Sé que la posición que te encuentras en estos momentos puede ser agotadora, sobre todo si trabajas en casa o trabajas en un despacho, en una silla durante muchas horas. Sin embargo, la verdad es que si te tomas tu tiempo, podrás sentirte cada vez mejor. Para los estudiantes, repasa. Hoy es día de repaso. Tienes que mantener tu conocimiento fresco ya que te puedes distraer y al hacer otras cosas corres el riesgo de olvidar lo que hayas aprendido. Acuérdate de aplicarlo constantemente en cada situación posible para internalizarlo y hacer sobre todo que te sientas mejor con lo que pretendes estudiar. El éxito estará ahí para ti, vigente y directo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día ideal. O sea, un día para hablar de todo, para comentar, para articular cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de idea que se haga cada vez más evidente. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día fascinante, tienes un día muy noble, con una actitud muy sólida, sobre todo con muchas ganas de seguir creando acontecimientos y situaciones únicas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que se hacen realidad muchas cosas. Bien sea a través del esfuerzo, bien sea a través de la iniciativa, bien sea a través de la confianza. Son valores que depende de si es un compañero o compañera de trabajo, depende de si es pareja o lo que sea, vais a tener que ir adaptando como si fuera un puzzle en movimiento. Por lo tanto, no hay nada malo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Capricornio!